Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fluido Esta noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero ya es tarde Y tú fallaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el beat de dominas, una abusadora Ella como sabe, te devorí Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la que te ponga Ella la vista, para ser chicera Uno mensurista, que sea maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me ardeja Presea, dale, presea Que poco son los hites, mucha india en la ardeja Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás cerosa porque otra me desea Ven, báilalo, ay, ven, báilalo 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 Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame, morena, ese fin salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Anda abajo, dale Que nos vamos pa' la isla espana Sabemos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A jugar de puta cana Tu mamá buena Y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil Terro, olimpín, morena Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena Y estoy contigo, morena Pasando domingo Es que me voy yo Héctor y Tito Lulitún y Noriega Con más Lul Ya tus miradas con la mía están saciándose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Ya tus miradas con la mía Danza haciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a Fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fumo a Fuegote Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas Dale voz de la sexta, la automática Yo soy tu grande, mami, pares mi lunática Dale morena que tú hares mi psicote Morena ya le puso tu signo vital Pa' que broteaste con los anormales Y estás buscando que el moreno te acordale Y ya tú sabes, dale, dos, dale Dale morena, tira un calcote Dale moreno que no fumo a Fuegote Y es mucho toca que estos son tapotes Dale, bambino, dale a Fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que no fumo a Fuegote Ponte la que seguille a Cocorote A donde nos pillemos nos vamos a Fuegote Music Hit Factory Mi familia, mi factoría Representando Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón El corazón Arañame el corazón Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Papi No te dejes llevar por la distancia Mucho cuidado con la desilusión Porque yo quiero sentirte pegado Pegado como este reggaeton Abrájame, acaríciame hasta más no poder Quiero que seas tú el nene que roce mi piel Que me digas te amo cada noche y al amanecer Oye papi Espérame que ya casi llego No sabes cuánto quiero yo quemarme en tu fuego No sabes las ganas que tengo de verte mami Y ponerte a mauliar Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Arañame el corazón Que la distancia no sea una excusa Tú le das ritmo a mi corazón Y mis oídos solo a ti te escuchan Escuchan que tengo la razón Acuérdate que siempre yo te recordaré Aunque estés lejos nunca te olvidaré No me digas que ya no regresarán Yo te esperaré Papi ya no aguanto más No aguanto más No aguanto más Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale, dale Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale Maquina pa' pillarme una esquina Como roja fina Tremenda asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía El don te desafía Se jura en mi vida Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni poquilla Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales Y al que se repale Bostel, dale Me dicen mami Que esta noche Tu traiga de té Dale papi, que estoy suelta Como gavete Le andan casan Bostel y lujo Sálvete Que se tiren Que estoy suelta Como gavete Hay una fila Echa la tarde Pa' darte fete Que se avisten Que estoy suelta Como gavete Entonces tírate bien suelta Entonces tírate bien suelta Como gavete Dale don, mal Que estoy suelta Como gavete Recuerdo Cuando yo te conocí Que dijiste esta noche Esta buena Pa' hacer maldades Y me cuento Cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ti Por eso Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asono Papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Y tú estás cuando yo te asono Que, que, que Quiero tu aroma de fe Si me lo contó Como la leña Más grande le se fugó Corre mi línea Acelérame este champón Que, que, que Que se fresca Te gusta y le pesca Juntando que me espero que la giganteca Más duro Entonces yo te vacuro Más sencillo Como la luna por una Te dije que yo tengo Estar dos veces en cacerola Tu padre y tu madre Contigo Bómalo en la bola Yo tengo el abuelo Que están pidiendo Esa motora Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, papi, no me dejes sola Y tú estás cuando yo te asono Papi, papi, tú me vuelves loca Sola Mami, no me dejes solo Sola Y tú estás cuando yo te asono Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, sacale chilpa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que te vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete con los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes en taparrabos mamá En el nombre de Agüeibana No hay más na' para na' que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil Y tú viniste a Amazónica como Brasil Tú viniste a Matala como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes refill Atrévete de desarte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Préndete, saca de chispa al starter Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Mamita B Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá Ch, 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 nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar El bandolero que cautivas con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sanduñar Si a ti te gusta lo que yo soy, entonces mamá se te da un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaetón Y como te rotizo cuando te doy mi calor Vámonos a la pura que estoy listo pa' recate Preparados juntos, vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Oh si ya sé, ¿dónde está la nena? Nos subimos al auto, ya no hay nadie que nos frena Apúrate, nos siguen, cuidado a los civiles Ando con los miles, hagámosla de triles Uh, pasamos peor así que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese bus Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, Yandel Si no estás peleando con ella, salte Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ella, salte En tu hogar, gloria, el mafro, salte Si se me juega, voy a darle Esta noche quiero, dale Bracadá, 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 si se me juega, voy a darle Bracadá, bracadá, eh Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, rompiano You see, that's what they want They want reggaeton What, what? They want reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Get, get Toma reggaeton You see, I know we kick a story, my story, I always kick it When I bone shorty, I slap culo, and listen, get Soy el de mi estrella cuando canto lo que dicen What? Una nalgada en el culo, ella grita What? You see, a body got a rap for his own And me for hard though, say and wrong, by your mom Soy el trampo, Santiago, Tabaco, Yron Allá en Puerto Rico, con Bapari, Limón And this is all that Cream cheese and bagelones Toma reggaeton Pre-mix hundred, they go on it They don't want fun, gone me chibi con orión Reggaeton con dance floor en men me rode Oh, 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 oh No sabía que se le enfrenta a la pobre Ser un choque tan mortal Que jamás podré olvidar Mi amor El señor de la noche Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche Mejor escapo, te va a matar El señor de la noche Con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo Bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno Tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras Tú tan libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora Que tus sueños controla y te descontrola Yau, yau Tito el vampiro El boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Te lateaste Mi combo se juntó el vampiro Con el más suelto y ahora No hay ver Te lateaste Me la llevo Que tú querés que te diga Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo ¿Te flaqueaste? Mi combo telito Cuando se impunte este perreco intenso Tómbame guía y calma Que estás en falda y se te vetó ¿Te flaqueaste? Mi combo telito It's your boy Romeo Doble un con de hotel So nasty Oye bebé, pa'l mundo Hola que tal Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la pela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderela conmigo es que vuela Póngase romántica please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La miss Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Con el amor de Dios que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca O dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte No saber, como hacer que tu te fijes en mi Si yo estoy enamorando No saber, que tiene el que tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón A tu corazón, a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tu supieras cuanto estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Y yo quiero solo dar mi corazón Que yo quiero solo dar mi amor Porque yo quiero solo dar mi amor Dejame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Yo creo que esto es de amor No sé cuánto sufriste, ni sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo, te ayudé a levantarte Ahora que alzas el vuelo, solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí para preguntarte Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Amiga, algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga, cuéntame lo que ha pasado Me preocupa porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Por mí con tu marido Cuando me haces esto a mí Nunca esperé sobre ti Y quiero que Te querés con él El resto de tu vida Y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname Perdóname Yo no lo quise hacer Temprano eres mi amiga Y nunca quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice En un momento me dejé llevar Eres una carabaca Ya te lo quiero irte No tiene nombre a lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Ay, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 ¿Cómo quiere que te perdones Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo vi todo a la gran bestia No cuando a tu mí Pisa sorry Si tú no estás conmigo No me vaya a noly Cuando estamos en la camita Baby, me voy a burning Y lo hago toda la noche No me quita Por, 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 por Por, por, por Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Raquel, que guay Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso Que yo te extraño mi vida Eres la única mujer Que sanará mis heridas Desde que tú te fuiste Mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero En esta triste agonía Amor regresa Tuyo en mi corazón Dicen algo te he fallado Te pido perdón Solo te pido Que te pongas en mi posición Y que escuche claro Lo que dice mi canción Dice tu pobre corazón Junto a la sexta holedad Aunque sé que me merezco lo peor El Rimmie Sabes que te hablo con toda sinceridad Dile Gustavo No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No me va a enloquecer mujer Estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí En la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar Vento a la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo Que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si no estoy a la locura Y tu delgura Sería la cura Para la maldura Que me llevan a la locura Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca Vete Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Los arroz bebiendo Porque de mi mente Yo te estoy sacando Yo sigo vacilando Las piernas olvidando Y tú sigo vacilando El arroz bebiendo Y tú sigo vacilando Porque de mi mente Yo te estoy sacando Y tú sigo vacilando Y tú sigo vacilando Y tú sigo vacilando Póngale vida Los abuelos muertos Que aquí mando yo Los que ya me presentan Héctor el Poder Parearon la huerte Que yo soy perro Robótico Lo siento Recogete Vete Es algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Viaja hasta aquí por un precio módico Y definitivamente tus labios me ven algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sundada, 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 Sundada Te ayudaré porque yo mirándote a la cara me des cuenta que me muero Cuando tocarte como yo Desueñé cada noche que me despelaba Mami siento calor, pero no Tiré mis sueños en el suelo y aunque casi mueran Te encontré Te encontré Te besaré, aunque sentirme tuyo Todas mi vida un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás picado Haremos sexo con Roma, este seré entre tú y yo Te besaré hasta sentirme tuyo E inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y sentirás picado Haremos sexo con Roma, este seré entre tú y yo Bailemos con Roma, este seré entre tú y yo Subdada, 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 subdada